Oro, plata, sombra y sol El gentío y el clamor Tres monteras, tres capotes en el redondel Y un clarín que rompe el viento Anunciando un toro negro que da miedo ver Chicuelinas de verdad Tres Verónicas sin par Y a caballo con nobleza lucha el picador Y la música que suena Cuando el toro y la muleta van al mismo son Viva el paso doble que hace alegre la tragedia Viva lo español La bravura es sin medida El valor y el temple de esta vieja fiesta Viva el paso doble Que melodía de color es cargo de esta tierra Queda en el recuerdo Cuando ya en el ruedo La corrida terminó Chicuelinas de verdad Tres Verónicas sin par Y a caballo con nobleza lucha el picador Y la música que suena Y la música que suena Viva el paso doble Y la música que suena 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 ¡Viva el paso doble que hace alegre la tragedia! ¡Viva lo español! La bravura sin medida, el valor y el temple de esta vieja fiesta. ¡Viva el paso doble, melodía de color escargo de esta tierra!